Damos por inaugurado la versión 2022 de los Juegos Zonales de nuestros aprendices del SENA. Para la Regional Atlántico es un honor recibir ocho regionales, incluyendo, claro, la Enfimplina Atlántico de la Zona Caribe. Fútbol, fútbol de sala, voleibol, ajedrez, en fin, diferentes disciplinas deportivas donde los aprendices complementarán, además de la formación que ofrece el SENA, esa integralidad como lo es el deporte. Las expectativas son siempre las ganas de ganar, de que los aprendices saquen su máximo potencial en el tema deportivo, pero pues que además de eso se la gocen y se la disfruten y la pasen lo mejor posible. Bueno, como todo esportista, tengo muchas expectativas y ojalá que durante esta semana todas las competencias y los diferentes deportes se desarrollen de la manera muy sana, que todos respeten la norma. ¡Gracias!